Mejor será que vayamos a una nueva sección del conocido periodista Mario Hugo. Así es, Tulio. Gracias al gentil auspicio de Cebollas Me Encanta, les presento mi sección, La Dimensión Hermosa y Desconocida. En esta ocasión, les mostraré algo verdaderamente hermoso y desconocido. Corre video. Hola, soy Mario Hugo, y me encuentro en el baño de mi casa para presentarles La Dimensión Hermosa y Desconocida, que cuenta con el gentil auspicio de Cebollas Me Encanta. Amigos, esta es la llama del Califón. Mírenla. Es hermosa y desconocida. Soy Mario Hugo, y me despido desde la llama del Califón, en La Dimensión Hermosa y Desconocida. Mario Hugo, eso fue realmente hermoso. Y desconocido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.